A ver, una canción dentro del negocio de la música tiene cuatro componentes el autor, quien escribe la canción el productor musical, quien produce la canción quien la realiza, quien la hace sonar basada obviamente en la composición del autor la disquera o productor ejecutivo, quienes ponen el dinero para lanzar esta canción ponen el dinero para los videos, para la grabación para pagarle al productor musical, etc. y el artista, quien interpreta la canción quien da la cara, no necesariamente, ojo, mucha gente piensa esto el artista es el que compone la canción, no el artista es quien la canta en este negocio de la música, todos ganan su tajada todos ganan algo dependiendo de lo que han invertido y dependiendo de lo que dicen sus contratos el autor recibe sus regalías dependiendo del éxito que haya tenido su canción ya sea en su país, en China, en Australia, donde sea ya que las ha registrado dentro de una asociación de autores y compositores si la canción del autor fue un boom en otros países esos países tienen sus propias asociaciones quienes rendirán cuenta a la asociación del país del autor quien le dará el dinero a este señor al productor musical le paga la disquera o el productor ejecutivo por sus servicios la disquera por su parte recibe las ganancias de la venta de esa canción y de los negocios que genera esa canción por su lado el artista recibe del 10 al 20% de regalías por parte de la disquera de la venta de los discos aparte de esto, los artistas hacen presentaciones en vivo venden su imagen para marcas, marketing y un montón de negocios que ellos pueden hacer por su cuenta esos cuatro componentes son básicamente lo que conforma la industria y el negocio musical siempre recuerda que la música evoluciona tienes que estar al día, tienes que estudiar tienes que estar al tanto de otras corrientes escuchar mucho en este negocio el que sabe más de teoría musical no es el que más destaca es el que innova es el que presenta algo nuevo es el que está al día con las tecnologías es primordial tener un buen producto por lo cual ahí te debes concentrar antes de componer una canción antes de realizar, de producir una canción no debes estar pensando, saltándote los pasos pensando en uy, lo voy a poner aquí, lo voy a poner allá voy a hacer esta estrategia no primero concéntrate en producir algo bueno como dije en un video anterior produce lo mejor que puedas con lo que tienes métele toda tu concentración para que este producto sea un producto que destaque en todos sus aspectos luego viene el plan de marketing un plan de marketing que será el 80% en la exposición que tenga este tema concéntrate también en el branding en la marca concéntrate en tú como marca en tu música como marca dale una forma que sea atractiva al público y por último recuerda que la gente ahora exige innovación trata de reinventarte cada cierto tiempo conservando tu esencia en este negocio tienes que ser impactante consistente y muy valiente este video que acabas de ver es solo un extracto del curso introducción a la industria musical que lo encontrarás en udemy.com acá debajo te dejo el link tenemos un precio súper especial de introducción para que puedas acceder a todos los videos de este curso que te abrirá pues la mente y tendrás el camino directo para triunfar en la industria musical 45.i Festo 2016 H7 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 H8 H7 H8 H8 Claims H8 CC por Antarctica Films Argentina